Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Si es gente, ha vuelto su youtuber preferido O sea, yo... Hola, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de Fortnite Evidentemente, ¿de qué más va a ser? ¿De Minecraft? Oigan, ¿quisieron que haga un gameplay de Minecraft? Así, así, bien idiota, así No, o sea, creo que estaría chido, ¿no? Creo que estaría chido un poco de Este, de variedad, así que, no sé si quieren un gameplay de Minecraft, voten aquí arribita Bueno, voten que sí De hecho, gente, ya está grabado, así que si lo quieren ver, gente, por favor, amigos, suscríbanse a mi canal secundario Y probablemente el miércoles que viene Lo subiremos ahora a mí y yo, así que El canal va a estar en la descripción y si no, lo buscan como Mecoyer, así como está en pantalla, ¿vale? Sin más, sigamos con el video Así que, gente, el día de hoy Les traigo un minijuego, ¿vale? Con suscriptores, les propongo algo, ¿vale? Si te dejas tu like en este momento, amigo Participarás en un sorteo de unos chanclas Del World of the Year, así que, por favor, amigos Suscríbete y deja tu like para participar en un sorteo De unas chanclas del World of the Year Así es, así es, efectivamente Las sorteo en este canal, únicamente en este canal Ningún youtuber lo puede hacer porque Nada más las tengo yo, nada más las tengo yo Mírenlas, ¿las están viendo? Mírenlas, ¡mírenlas! Ellos se lo saben, ¿no? O sea, si dejan su like, pues serán guapos como yo Y amigos, en el video pasado les dije Que si llegaban a 100.000 likes en 48 Ahora sí iba a sortear un skin de estas Y lamentablemente, pues no llegaron, ¿no? Así que, gente, hoy se los vuelvo a poner, ¿vale? Otra oportunidad, otra oportunidad Si dejan 100.000 likes en 48 horas Hago un sorteo de este skin ¿Qué les cuesta dejar su like con sus 28 cuentas? Compartirlo con sus tías por el WhatsApp Por el Facebook ¿Qué les cuesta, hombre? ¿Qué les cuesta? Bueno, gente, básicamente este video Así, explicándolo rapidísimo Básicamente es jugando con suscriptores En partidas privadas, en partidas personalizadas, gente Y pues nada más pueden utilizar lo que viene a ser su pico para matarme Porque imagínense que pudieron usar armas Así que yo puedo usar armas, ellos no Y pues el que me mate sí lleva 1.000 pavos Si quieren que vea este video Pero regalando 10.000 pavos por cada vez que me maten 100.000 likes, o sea Y puede que dentro de poco lo hagamos Y amigos, si no están en mi Discord aún, gente Por favor, amigos, únanse Hay 20.000 miembros, gente Así que por favor, amigos, únanse a ese Discord Ahí es donde mucha gente platica Así que únete al video único de Roger Está en la descripción, hermano O si no, pones discord.gg.roger y te unes, ¿vale? O sea, no me están pagando por esto Pero pues está chido el servidor Se agarra cura de vez en cuando Y recuerda, amigo Te vas a llenar objetos Aquí abajo dice Apoya un cargador Y le das click Pones el código Roger con R Y sin H Y con cada compra, amigo Me apoyas muchísimo Como por ejemplo Toda esta gente que está apareciendo en pantalla Que esa gente se baña Los de acá no se bañan O sea, estos güeyes de acá No se van Huelen feo Así que si aún no me sigues en Twitter, compañero Por favor, amigos, sígueme en Twitter, amigo Que está apareciendo en pantalla Y también es que aparece lo que viene a ser Mi Facebook, ¿vale? Así que por favor, amigos Sígueme en mi Twitter Y en mi Facebook, amigos Por favor Ya comencemos Ya, hombre Ya Comencemos La película, hombre Ya, ya Güey, creo que nunca habíamos sido tantos en el disco En una sala No, amigos Somos demasiados Nada más se vale pico Vale, o sea, repito, eh Nada más Obviamente no diré dónde voy a caer Porque si digo dónde voy a caer Pues, o sea, pues va a estar feo, ¿no? Y puede que no Tampoco va a ser mi skin Aunque creo que mi skin Me da mucho a delatar ¿Qué lugar puede ser bueno Para caer donde nadie me encuentre? Ya sé Vamos a ir a A centro comercial ¿Te imaginas? Gente, vamos a pisos, gente Vamos a pisos A pisos A pisos A pisos Uy, como todo el mundo cayó en pisos, hermano Ahí la ven, perros A ver, tengo miedo Tengo miedo porque no sé si alguien viene conmigo En teoría sería fácil un one by one contra un suscriptor Porque como yo tengo armas y él no Eh, bueno, eso Persiguiendome, ¿quién eres? Hijo de tú Como este güey me mate Te juro que me voy a romper Me voy a romper las... Aléjate Oh, oh, me persigue de lejos ¿Dónde está el tipo? ¿Se fue? Pelea, peleame ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste, maldito? Muéstrate Muéstrate, tonto ¿Dónde está? ¿Dónde se fue, what the fuck? Bueno, mientras no me vaya a matar Todo bien A ver, me gustaría gente que sobreviviéramos O que no me encontrasen Hasta que consigamos Eh, prácticamente la última tormenta Así que Voy a intentar campearla Y obviamente esta una edición Pues quedará mejor Porque, no, o sea Nada más será así como que un Ok Ok Tengo demasiada tensión en mi cuerpo No sé dónde está la gente No la veo A todos ustedes, cracks ¿Qué onda, amigos? Pues cáiganle Cáiganle, pues ¿Qué onda? No quede muy... ¡Ah! ¡Me está picando! ¡Me está picando! ¡Me está picando! ¡Pow! ¡Pow! ¡Uy, Anonymous! ¡Fuck! ¡Ayuda! ¿Qué es esta basura? ¡Hay 18 personas aún! ¡Muéranse! ¡No! ¡Muerto! ¡Ven ya! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡Dejame en paz! ¡Boludo! ¡Dejame en paz! ¡What you! ¡Fuck! 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 Fuuuck, ¿qué es esto amigo? ¡No amigo no! ¡No boludo no 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 no! ¡Nos vemos! ¡Holy sh** hermano ¡No! ¡Ah! ¡Cómo se pone esta maldita partido! ¡Esquerosa! ¡Qué pedo! ¡Está muy loco! Ah, y aparte la gana, güey De hecho, güey, aparte la gana A la Tifundia, vamos, rápido Ahora sí voy yo Me tiré, me tiré, me tiré Oh, viene mucha gente, boludo, no Ya se mataron entre ustedes, ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Ah, otra vez se mataron, no Amigos, ¿cómo les digo que no estoy en la Tifundia? Les mentí de nuevo O no, puede que esté ahí, eh Los quiero confundir más, para que se alejen de mí, de la Tifundia No pueden contra mí, seguiré ahí Estaré lejos, puede que sí, puede que no Mentiroso, oye, era el rescate Puede que ahora mismo esté en su acabón, luteando Puede que no O puede que les diga todo esto para que me dejen solo en la Tifundia Es una bonita opción también No sé qué decirles, porque literalmente no sé ni dónde estoy Vámonos, vámonos, pegando fuga Ya me descubrieron, manda, me descubrieron, manda, vámonos No soy yo, güey, era un clon mío Vámonos, rico Pegando fuga, vámonos Eh, que sin disparar Mira, el que me, o sea, literalmente, el que me dispara una bala, güey Hijos Ahí viene un vato, ahí viene un vato Hola, amigo Adiós, antena Está bien chido esto Vámonos, volando, perro Vámonos, volando, perro Madre, cuánta gente, hermano Ah, ah Vámonos, perro, perro Oh, no, bro Aquí me voy a quedar flotando Ahí se ve Oh, qué pedo, no, amigo Por favor, no, boludo, no Hijo de tu pelón No, no, no No, no Me cague todo Oh, la ven ya Oh, no, no, amigo No, mi hermano No, mi hermano Oh, la ven ya Esta vez se pasó de lanza, güey Se la recontra, mamó Ah, no No me lo está voliendo Aérea Una partida Pero en la primera Sinceramente Estuve a punto ¿Qué? Este güey quién es Este güey quién es Este güey quién es Este güey quién es Hijo de tu pelón Ahora si me encuentro en una persona Ya Ya no pasa nada Deja ahí, deja ahí, loco Deja ahí, boludo Deja ahí Dejate ahí Así que se la saben chavos Si quieren otro video así Pues simplemente amigos Pues pueden dejar su like Pueden suscribirse No, no, no No pueden Tienen que suscribirse ahora mismo Porque si no les va a aparecer El pelo calvo mañana No van a tener pelo Así que por favor canal Suscríbete Actívate la campanita Y recuerda amigo Compartir este video con tus amigos Sigan en mi Twitter amigo Y en mi Facebook Para que te enteres de todo lo que hago Todos los días Y me estalquees como muerte Y también no te da Discord Que está aquí en la descripción Adiós Sin más Me despido Y chao perro Subtitulado por Jnkoil